la primera dama cubana mujeres cubanas de la federación de mujeres cubanas la primera dama saca su intelecto su cosa de conocimiento de aquí ahora te lo voy a poner la de las tareas que le he hecho porque la hecha a tú lo ve ahí no y pues que es que a la primera dama de cuba pues que la vemos en twitter pues que muy activa defendiendo la revolución y es que el enemigo el enemigo del norte debería entender que ella ella es hija de dos obreros de dos obreros humildes y pues que el amor se casaron y conoció a díaz canel y hoy son una pareja y pues que viven juntos y ahí está en twitter la extrema derecha de miami más que nada atacando los días de tres día tras día mi solidaridad con liz cuesta primera dama de cuba compañera intachable que además es de la delegación cubana la única que supo comer con siete cubiertos en la mesa que también es una cosa que dice mucho de ella pero no hablan de eso los enemigos les prefieren destacar así los defectos de ella pues que todos tenemos defectos no pues imagina que yo ahora venga aquí a hablar de ustedes sólo de los defectos de la oposición pues no y en la hecha si tú estás diciendo todos los días le he hecho una directa igual que ustedes se quejan de mí ustedes se quejan de mí hacer este que va a aparecer un cafetazo en con ese flow sin imágenes ni nada ni nada ni nada yo aquí te pongo un flow yo me vuelvo loco yo no 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 él está ahí mira para velocidad crucero pero que cada rato dice cosas coherentes y ahí está listo está aprendiendo de él diciendo mi sensei y dice listo dice listo está oiga lo que gracias hermano gracias por convertirte en miembro de este canal matrícula oficial del ipvc mártires de probar hola mira hablando de cosas y dificultades de esos trámites migratorios dice le cuesta o igual sería la voz de licueta yo no sé cuál es la voz de licueta pero bueno licueta pues pues que y pues que el licueta publicó en twitter un tuit muy ameno alguien que mostraba un fragmento de un fragmento de un fragmento de un fragmento de de mi de mi discurso a la delegación cubana que nos visitaba esta semana y pues que ella decía en twitter el presidente amigo lópez obrador es tan honesto como valiente es un gusto conocerlo personalmente de él se aprende como quien lee un libro de historia gracias presidente hasta cuba es amor y ahí usted tiene una primera dama que sólo habla de amor y sólo habla de esas cosas y ahí hay la posición pues entonces que la ataca por esas cosas que yo pienso que yo debería aceptar no es que nada la propuesta que me hizo cuba y comprar médicos y pues mandar médicos para para los lugares bien pobres pues ahí la gente lo agradece y ahí le vamos a pagar un y estoy hablando con todo mi congreso y con todos mis representantes mi equipo de gobierno pues para probar un presupuesto del dinero del bolsillo del pueblo mexicano porque le va bien al pueblo mexicano y vamos a y vamos a pagarle bien caro a los médicos cubanos porque porque le cuesta ese amor y dice ahora le cuesta que ella dice que es un gusto conocerlo personalmente de él se aprende como quien lee un libro de historia jamás en la vida le cuesta ha leído un solo libro de historia esto es serio jamás en su vida leí un libro de historia no pueden vamos a ver lo que te estoy diciendo no pueden vamos a ver que dice López Obrador no pueden las instituciones del gobierno de Cuba las embajadas ni siquiera abrir una cuenta bancaria en el país donde están sus sedes tú has visto pero 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 tú has visto pero tú has visto cómo pero tú has visto las verdades y cómo ella aprende de historia con este sujeto que Cuba no pueda que las embajadas cubanas no pueden abrir escucha las embajadas cubanas no pueden abrir cuentas en los países sedes ahora los cubanos que hay regados porque estamos regados por el mundo entero cuando usted tiene que pagarle la prórroga al consulado cubano su pasaporte cuando usted tiene que pagarle el pasaporte al consulado cubano usted se lo paga en una cuenta al Banco Popular de Ahorro como desde el país donde usted está o usted se la paga a una cuenta que le dicen deposita el dinero a esta cuenta y me regalas el comprobante de dónde es la cuenta pero mira mira ella mira no Silvia yo tuve que no si Silvia yo más o menos tuve que acelerar porque si no él está tres horas y después la gente se queja está la mejor directa la comunidad cubana acelera escucha 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 no pueden no pueden no pueden pues no pueden y pues ahí ¿qué vamos a hacer? pues vamos a abrirle una cuenta de banco aquí no aquí no tengo portugués pues vamos a abrirle una cuenta de banco porque está en la lista de países terroristas y ahí pues Cuba sólo ofrece médicos medio loco porque están en la lista de países supuestamente terroristas los países está en la lista de países supuestamente terroristas no es que está no está no está en la lista de países que patrocina el terrorismo como si Cuba supuestamente patrocinar el terrorismo no 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 la lista es de países que son supuestamente terroristas quienes están en esa lista Dinamarca Noruega Finlandia Reino de Países Bajos Nueva Zelandia te voy a explicar todos los países que están ahí en la lista esa de no me crees no me crees no me crees hacer es República Checa ustedes no me creen a mí que eso Japón Australia ¿Quién te lo iba a decir? Costa Rica Canadá ¿Es la lista más grande de países que patrocinan eso todo un exceso es realmente contrario a las libertades es una ofensa al estatus de la libertad a las dignidades es una ofensa al estatus de la libertad presidente de México señoras y señores pero bueno yo no estoy vamos a decir esto es importante porque no tengo una pila de amigos que son mexicanos todos los fines de semana nos vemos porque todos los fines de semana me empato con gente que es de todos los países de todos los países que hablan español y no es eso no estoy diciéndote que este presidente no te estoy diciendo que este presidente es peor que el mío no jamás te diría no con qué cara con qué vergüenza yo te diría con qué vergüenza me pararía adelante un ser humano vivo y yo dijera que cualquier no que mi presidente que el presidente que el presidente de Cuba el presidente que está ahí en la nómina no es presidente escúchame también es que no es presidente no es presidente presidente nada está en la nómina bueno que yo no te puedo decir que ese tipo es mejor que nadie sino que les estoy diciendo a la gente que el presidente de México el que votó la mayoría de los mexicanos votaron por unidades humanas esto dice mucho de la derecha mexicana no verdad si este señor les ganó las elecciones porque ustedes lo estaban haciendo peor no verdad vamos a estar aquí no en la cola del pan no es que ay que mira que el pueblo no 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 hello hello si 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 los pueblos votan los pueblos votan y los pueblos deciden y porque los pueblos deciden mal porque los pueblos deciden mal vamos a ver ustedes tienen competencia ustedes creen que nada va a hablar bonito no la competencia ahora mira chúpense esa manga hasta la semilla por falta de consejo tampoco fue seguimos eso en vez de ayudar a la imagen de Estados Unidos lo digo con todo respeto ya le está sacando las conclusiones él es quien determina eso ahora mismo él es juez él es juez le está dando la conclusión esto le está afectando la imagen de Estados Unidos esto nos preocupa las postales ahora ahora las postales de turismo de Estados Unidos con la estatua de la libertad ahí coño parece mentira compadre bueno es una postal que diga I love New York y que tenga la estatua de la libertad pero coño que Cuba está en la lista de más grande la postal de Tocororo con la cantidad de presos políticos cómo se va a estar hablando cómo se va a estar hablando cómo tú vas a estar hablando 14 de febrero viste fotos las fotos de perfiles en pareja la vida es sola es lo que te digo tienes ciento y pico ciento y pico libras de grasa deseada al lado ahí subiendo al lado ahí de ella por gusto ahí que se levanta insatisfecha y viene a cogerla conmigo dejamos un momento que a este pero es un momento que le quedan 40 minutos a López Obrador aquí cómo es la cosa de democracia y de libertades mentira mentira esta mierda él hablando mierda y entonces ahí se le cuesta que este como que cada vez que lo ve aprende porque es como la hora de leer un libro de historia ella nunca ha leído un libro de historia ella cree que atuay atiéndeme ella cree que atuay es mártir de Humboldt 7 ¿serio? bueno pregunta la respuesta quién era tú te vas a decir no el director revolucionario adiós adiós vamos para seguimos ahí está la primera ama el pueblo ahora te voy a poner esto espérate te voy a poner esto para que tú veas espérate y la primera shroud muta un por a ей no 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 to no 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 no